Pues bienvenidos chicos a un vídeo de historia. Hoy toca ver el momento en que en 1982 Argentina estaba en guerra y básicamente Perú apoyó a Argentina en esa guerra y vamos a verlo, vamos a verlo. Así que si queréis más vídeos de historia lo único que tenéis que hacer, ya sabéis, es darle un pedazo de like y suscribiros al canal porque vamos a seguir subiendo e incluso tú en los comentarios podrías recomendarme más documentales, más vídeos que me hagan, pues bueno, aprender un poco más de la historia del Perú. Y dicho esto, pues lo he dicho, suscríbete, dale like, comparte, dejaré el vídeo original abajo en la descripción, sígueme en mis redes sociales que las tienes abajo en la descripción también. Dicho esto, vamos a ver el vídeo. El 2 de abril de 1982, 500 soldados argentinos desembarcaron en Puerto Stanley, pisaron su bandera y el puerto pasó a llamarse Puerto Argentino. Muy currado el nombre, ¿eh? Puerto Argentino. En medio de una amenaza de guerra, el presidente del Perú, Fernando Belaúnde Terry, se hizo cargo de las negociaciones de paz entre Argentina y Gran Bretaña. Lo que no entiendo es ese motivo. ¿Por qué ahora un presidente de otro país se mete en las negociaciones de los países e intentar hacer un acuerdo de paz? ¿Por qué el país, otro país, se mete de por medio? Bueno, ¿qué coño? Es que qué coño voy a decir, ¿no? Si está siempre Estados Unidos de por medio, los cabrones. Así que qué coño voy a decir, ¿no? Vamos a seguir. Creo yo que es imposible que Argentina firme lo que ha escrito la Gran Bretaña o que la Gran Bretaña suscriba lo que ha redactado Argentina. Claramente no hay un acuerdo. Si esto fuera a continuar sobre esta base, podríamos pasarnos un año discutiendo. El gobierno peruano reitera su pedido de tregua y considera que cualquier acto bélico en el Atlántico Sur constituiría un crimen de lesa humanidad. La organización de las Naciones Unidas también se esforzó... Básicamente es lo que ha dicho. Que si siguen todo el tema de problemas, nos metemos de por medio. Y eso ya es cuando... Bueno, ¿qué coño, tío? La historia de las guerras mundiales. ...por detener el arribo de la fuerza naval inglesa. El presidente argentino, el general Galtieri, habló varias veces con el peruano Javier Pérez de Cuellar, secretario general de las Naciones Unidas. Pero él era un hombre que estaba, como es natural, obsedido por la iniciativa que había tomado. La palabra paz en ese momento no le importaba mucho. ¡Ojo, eh! Después de la recuperación de las Islas Malvinas, se produjo a través de la comunidad internacional un embargo, con lo cual nuestro país no pudo recibir más ningún tipo de ayuda militar. Ayuda que los argentinos no dejaron de buscar cuando la primera ministra de Gran Bretaña, Margaret Thatcher, finalmente ordenó el envío de más de 100 buques de guerra. ¡Ahora! ¡Mírala que contenta! ¡Mírala que contenta, pero enviando más de 100 buques! Ponle que dentro de cada barco haya mil personas. Ella era una mujer brillante, una mujer dura, ¿no? Al más de 10 días, ella tomó el fuego en inglés, ¿no? Lo tomaron como una cosa patriótica. Con 110 aviones de guerra, las fuerzas aéreas del sur golpearon con fuerza a la Armada Naval de Gran Bretaña. Pero la guerra seguía prolongándose y había necesidad de más armamento. Mira, mira, mira las armas, ¿eh? No había ninguna duda que cuando Argentina fue embargada, el único aliado que lo quedó fue Perú. La razón fundamental es una misma visión de una América Latina libre, sin colonialismo y sin imperio. Y creo que Perú en eso comulgaba fuertemente a una Argentina, no así Chile. A ver, podría ser que lo veo totalmente bien, ¿eh? Podría ser que eso también sentó mal para toda Latinoamérica, que llegaran los ingleses intentando hacerse con las islas. Porque es realmente como una segunda invasión de lo que pasó, ya sabemos, en la historia. Y entonces, yo veo bien también que intentaran, por lo que han dicho, luchar por una América Latina junta. Que es totalmente cierto. Ya, ya, Chile no apoyó a Argentina. Pero ya veo, ya veo en qué se basa. ¿Sabes? Como evitando una segunda... Una segunda descubrimiento, ¿sabes? Que no fue un descubrimiento, todo el mundo lo sabemos. Lo que fue. Fue una locura. Así que, podría ser, ¿no? Durante la guerra, Perú continuó con el apoyo militar a Argentina. Y envió personal técnico y repuestos que viajaron en un avión Hércules, junto a un contingente de 10 aviones Mirage. ¡Madre mía! El comando del grupo aéreo número 6, entonces, nos reúne a los pilotos que ya estábamos previamente seleccionados, para realizar una misión secreta de traslado de 10 aeronaves Mirage. El plan de vuelo contempló partir de la base de la joya, al sur del Perú, hacia la base de Jujuy, al norte de Argentina, para terminar en la base Tandil, en la provincia de Buenos Aires. Los técnicos tres o cuatro días han... Es que habría que ponerse en la piel de los soldados, ¿eh, tío? De los soldados. Es que es muy heavy, ¿eh? Imagínate que eres uno de los 10 seleccionados, tío, para hacer esta misión. Es que es muy heavy, tío, es muy heavy. Antes acondicionaron los aviones. A ver, que yo quería ser militar, ¿sabes? No, no, pintarlos. Nos retiramos del uniforme de vuelo las insignias que nos identificamos en Perú. Se les colocó la matrícula de Argentina, de los aviones que habían sido derribados, con su escarapela. Se le pusieron tanques auxiliares, los más grandes, y se hizo el trayecto entre la joya y Jujuy en aproximadamente tres horas. Pero tres horas de vuelo en un iras es llegar al límite de combustible. Entonces, o tenían que aterrizar en Jujuy o tenían que aterrizar. No tenían alternativas. Pues los radares chilenos, ubicados en Antofagasta e Iquique, podrían detectarlos. Estos no pudieron pedir autorización y no podían pedir autorización. Porque lo que veo es que Chile iba más con los ingleses que con los propios argentinos, entiendo. Porque era comprometer a esos países cuando había un embargo internacional. Ese era el riesgo. Que si pasaba alguna emergencia, no podíamos solicitar un aterrizaje anormal. Si la otra parte, este conflicto con Argentina, hubiera sabido que el Perú estaba apoyando, podría habernos declarado la guerra nosotros. Claro, imagínate, tío. Inglaterra se entera de que están ayudando. Cuando ya han dicho el resto de países que no van a ayudarlos. ¡Pam! ¿Habéis visto? Me he dado cuenta ahora por el comentario de Speech. Estoy ya metido en el papel. Y porque, mira... Bueno, cuidado, que aquí la camiseta, esta zona, se hace de croma, ¿eh? Cuidado, cuidado. Casi hoy no me veis. Casi hoy no me veis. Pero, por lo que veo es eso, ¿eh? Fue una operación extremadamente peligrosa para... Lo que está diciendo, que básicamente, pues si se enteraban, seguramente Inglaterra también atacaría a Perú y hubiera sido una guerra ya chunga, chunga. Bravos pilotos peruanos. Cuando vi me imponen la misión en Buenos Aires, yo mismo no sabía qué iba a hacer. Y con esto quiero decir el nivel de secreto de la misión. Ahí se dio el impacto inicial de ver escarapelas argentinas en aviones que llegaban de países amigos. Las matrículas de nuestros aviones derribados. Pero surge el tema del combustible. ¿Y cuándo surge? En el momento que yéndonos a almorzar con tueros, viene el equipo de combustible. Y el mecánico, pero, dice, no, ese combustible no, usamos otro. Y entonces ahí creíamos que era una discusión del mecánico. Y no, usaban otro. Resuelto el problema, se solucionó y ya quedó prácticamente listo para volar. Pero es muy listo lo que hicieron, ¿eh? Pintando otro color en el avión para, pues, básicamente eso, hacer ver que son argentinos. Y además poniéndole placas de aviones derribados. Para esta segunda etapa, se pidió que el avión Hércules viajara con el indicativo de un avión comercial peruano, Aero Perú, con dirección al aeropuerto Ezeiza de Buenos Aires. Estaba todo planeado para que el piloto del Hércules iba a decir que iba a tener un problema técnico Y que tenía que irse a la alternativa, que no podía aterrizar en Ezeiza. Porque en ese momento yo estaba en la torre de vuelo. Para que ningún controlador de Ezeiza pudiera empezar a preguntarle qué problema tenía, a dónde se iba, Solamente tenían que autorizarlos a que se fuera a la alternativa. Ni siquiera tenían que preguntarle cuál era la alternativa. El avión Hércules logró sortear este último obstáculo y finalmente se dirigió a la base Tandil. Yo ahora estaba súper tenso, digo, espérate que ahora los van a pillar. Pero no, seguimos avanzando. Cuando grande fue mi sorpresa, y veo aparecer los aviones Miraso. Fue una sensación difícil de explicar en pocas palabras. Y el segundo momento de gran emoción fue cuando se levantan las cúpulas Y aparecen nuestros queridos hermanos peruanos. Y ahí fue, confundirnos en un abrazo que pareció tan largo como tan corto. Fue un momento muy sensible para ellos, también para nosotros, de volver a reencontrarnos, a recordar a unos compañeros. Claro, es que imagínate, nadie te está apoyando, nadie te va a ayudar y de repente aparece el ejército peruano Y te presta unos soldados y unos aviones para ayudarte, ¿no? Pero heavy, ¿eh? Heavy. Un compañero que ya no estaba, y el compromiso del por qué estábamos ahí, ¿no? Y habíamos ido para apoyarlos en un momento muy difícil para ellos. Eran pilotos que estaban en su traje de vuelo, algunos, pero que tenían las piernas enyesadas, el brazo enyesado, por los ojos muy rojos, del impacto del aire en el momento de inyectarse. Uno de ellos me vio bajar de su avión, o sea, el número de su avión que había sido arribado y me abrazó efusivamente y me dijo muchas gracias por devolverme mi aeronave. Ojo, ¿eh? Cuando estábamos ya todos los pilotos reunidos, ahí fue la segunda sorpresa, porque los oficiales peruanos querían quedarse. Nos partieron a ver a nuestros compañeros, porque ellos lo venían con heridos, ¿no? En ese instante nos ofrecimos como pilotos para apoyarlos. Hombre, hombre, es que, ¿vale? Le vas a dar un avión, todo lo que tú quieras, pero ese tío es callolado y que necesita muletas, dudo que pueda conducir un avión, ¿vale? Sé que los aviones no llevan pedales, lo sé, no os preocupéis, pero yo que sé, enyesado el brazo o cualquier cosa así, ¿cómo vas a conducir un avión y para dedicarte a una guerra? Veo normal y lógico que los pilotos peruanos, siendo soldados, sabiéndose, bueno, que están por servicio, dijeran, oye, nos quedamos nosotros. Pero cuidado que aquí ya se pone tensa la cosa. El jefe de la misión de nosotros nos prohibió que no, porque no estaba considerado esa situación, ¿no? Porque el riesgo que asumió Perú fue este, de que la consideraran involucrada en este conflicto, más aún, sabiendo que el Secretario General de las Naciones Unidas era peruano, y por eso es tan importante que destaco los esfuerzos que hizo Perú para evitar la guerra. Habrán sido 10 minutos desde que aterrizó el último avión, hasta que estaban todos arriba del Hércules, junto con sus mecánicos, y se cerró la puerta, eran lágrimas que corrieron por nuestros ojos, hasta que despegó el avión, y de golpe estábamos con 10 aviones más, con la escarapela argentina, la matrícula argentina, y listos ya para ser enviados a las bases de operaciones en el sur argentino. ¡Qué bueno, eh! Yo no sé, a estas alturas, ninguna de las dos partes de ese avión le gozaló, tal vez Argentina sí, o en el terreno, ¿no? No me voy a olvidar nunca de que a mí me derribaron por información que Chile le pasó a Inglaterra, pero no tengo ninguna duda y algunos murieron, en la Argentina. De la misma manera no puedo olvidar que Perú, cuando trajo estos aviones a Jujuy, venía uno con la matrícula que me habían derribado a mí. Estos son los gestos que valen para siempre en la historia de los pueblos. Es que eso es totalmente cierto, ¿eh? Imaginaros, ¿eh? O dan un avión, encima es la matrícula de tu avión, porque seguro que esta gente está más que, bueno, unida a su avión, porque del avión depende su vida, básicamente. Y ojo, ¿eh? Ojo, ojo, ojo. Porque la paz tiene que ir de la mano con la justicia. Y en este caso, paz tiene, pero justicia, ¿no? ¡No! Se me ha acabado el vídeo, tío. Pues me he quedado con mal sabor de boca, porque básicamente se ha acabado aquí el documental, pero no os preocupéis. Vamos a seguir buscando más vídeos y más cosas sobre la historia del Perú, sobre también esta guerra que apoya a Argentina. Ya os digo, buscaremos más cosas, no os preocupéis, tranquilos. Pero si te ha gustado, dale un pedazo de like, suscríbete, compártelo. Y ya os digo, el vídeo original lo dejaremos abajo en la descripción. Y nada más. Sígueme en mi Instagram, que también lo tienes abajo en la descripción. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Y espero que te haya gustado un montón el vídeo de historia. Ya os digo, van a volver, van a volver. Y mucho más fuertes. Así que, vamos para allá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!